La ley enfatiza el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos o hijas en espacios públicos. Procede este descanso remunerado si una madre por cuestiones de salud no puede alimentar a su hijo de forma natural, sino que se ve en la obligación de llevar una alimentación complementaria de fórmula o extracción. Bueno, esta pregunta, perdón, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la ley 2306 del 2013. Esta ley nos trajo muchas cosas. Nos trajo, por ejemplo, áreas de espacio público dedicadas a la lactancia para que las madres puedan extraer su leche o darle leche a sus bebés de un lugar en donde se puedan sentir seguras. También la norma habla de ese derecho que tienen las madres y que no puede ninguna autoridad de exigirle o decirle que debe de suspender o debe de realizar esa actividad. Es un derecho que tiene la madre, pero pues de todas maneras también se implementan esas áreas públicas para que las madres de espacios públicos privados para que las madres puedan extraerse la leche. Nos habla un poco sobre la extensión del descanso de lactancia. O sea, ¿qué es esto? Resulta que el artículo 238 nos dice que todas las madres tienen derecho a que después de que se reinician o regresan de su licencia de maternidad, las mismas puedan, una vez regresen a su trabajo, tener un descanso de 30 minutos, dos descansos de 30 minutos en los primeros seis meses de vida de su bebé. Pero esta norma lo que nos trajo es que se extiende ese tiempo, se terminan los seis meses y la madre va a continuar con el permiso, pero de un solo descanso de 30 minutos, siempre que el niño pues continúe o que se siga realizando el tema de la lactancia materna. Entonces ya dándoles este contexto, aquí nos preguntan qué pasa si por ejemplo una madre no está amamantando a su bebé porque por situaciones médicas pues el bebé ahora está alimentándose a través de una de fórmula o de leche, digamos, que venden para bebés, ¿sí? En este caso tengamos en cuenta que digamos para qué y esto se los voy a dar desde la interpretación que yo le doy a la norma porque debemos esperar a que se reglamente o que la Corte Constitucional, por ejemplo, a través de sentencias o a través de una demanda de inconstitucionalidad o bueno, cualquiera de las situaciones que se pueden dar, pues nos aclara un poco la situación, pero por ahora desde mi interpretación, ¿qué les podría decir? Les podría decir que digamos en estas situaciones debemos analizar la lactancia materna a qué se refiere, sí, se refiere precisamente a darle leche al bebé, ¿sí? Pero también se refiere a la madre en sí que carga esa leche y que esa leche debe ser extraída. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, el bebé no esté tomando leche no significa que la madre no requiera precisamente la extracción. Este derecho habla desde un todo, habla no solo del bebé, también habla de la madre y de esa necesidad que tiene la madre de extraerse la leche o de darle alimentación a su bebé. Entonces, si es una situación en donde el bebé no está tomando leche, pero la madre necesita de todas maneras extraerse la leche porque si no eso se le puede, pues, dificultar su salud y demás, pues entonces obviamente el permiso va a continuar, ¿sí? Ya el, digamos que esta extensión de hasta los dos años dice que siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia materna, ¿sí? Digamos que nos trae eso, pero precisamente hay que analizar lo que eso implica. Implica, como les digo, no solamente darle leche al bebé, sino también que la madre pueda precisamente extraerse su leche, hacerse los masajes que bebe, hacerse y demás, todo lo que implica la lactancia, ¿listo? Entonces, si la madre, a pesar de eso, tiene que seguir trayéndose la leche y demás, pues por supuesto que va a seguir ese descanso, ese derecho va a continuar. ¿Listo? De todas maneras, como les digo, esperemos que dice la corte, esperemos de la reglamentación si de pronto nos dice algo sobre ello. Bueno, disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.